Con Miguel Ayúl, Miguel, se consigue el objetivo. Había que ganar la Copa Oro y se ha conseguido el día de hoy. Sí, había que ganarla como diera lugar. Fue una copa extraña en muchos sentidos, pero al final en el partido de hoy creo que el equipo hizo lo que tenía que hacer en cada juego y eso es lo que nos vale hoy, llevarnos el trofeo. Hay que pensar en lo que viene, cumplimos al final el objetivo y como te digo, eso era lo más importante para nosotros. ¿Le pones el calificativo de una copa extraña? ¿Extraña porque faltó fútbol, faltó nivel de juego en algunos encuentros? ¿Mandé? Perdón, es que no te... ¿Porque faltó nivel de juego en algunos encuentros o por todo el entorno que se fue enrareciendo? Por todo en general, por eso tuvimos una copa extraña, porque si estás hablando de que no se jugó bien en los partidos, te hablaría de que es una copa donde jugamos mal. Tuvimos por ahí partidos buenos, partidos malos, entonces se fueron conjuntando muchas cosas que la fue haciendo para mí extraña y bueno, ahora lo más importante es lo que viene, como siempre lo digo, nos teníamos que divertir, creo que hoy el equipo en general se divirtió, jugamos buen fútbol, un equipo que también sale a jugar y eso ayuda mucho. Gracias Miguel. A ustedes. Gracias.